¡Suscríbete al canal! Encuentro de 2021 con Somos Pymes. Muchas gracias. Damián, ¿qué está pasando con el consumo? Vamos a arrancar por tu caballito de batalla. Contanos un poco consumo, inflación, ¿qué se nos viene? Bueno, a ver, terminamos un año con caída de las ventas minoristas. Terminamos un año donde la producción industrial del sector pymes fue desacelerando lentamente. Hay sectores que estuvieron muy complicados, como el caso de testil y calzado, y otros que comenzaron a mejorar, incluso con números positivos, por lo menos el último trimestre del año, vinculado al sector de plásticos, químicos, farmacéuticos. Esos sectores estuvieron arriba. Y después estamos en una situación donde este primer trimestre del año se prevé una inflación con un piso del orden del 3% importante y, bueno, cerrando un mes de diciembre que estaría en el orden del 4%. Esto en un marco donde la pérdida del poder adquisitivo del salario es fuerte, hay caída del ingreso y, por otra parte, tenés una alta composición de deuda en el bolsillo de los argentinos. Claro. Bueno, en algún momento vos me dijiste que ahora, o sea, a partir de diciembre en adelante, empezaba como esta carrera donde se te terminaban muchos beneficios o tenías que empezar a pagar cosas que se habían pospuesto por la pandemia, ¿no? Que iban a ser meses difíciles para el consumidor. Diciembre fue el mes donde fue la apertura del pago de auda. O sea, en diciembre vos tuviste lo que es el plan B de tarjeta de crédito, tasa cero del monotributo que había que empezar a pagar. Enero arrancamos, ahora el 2021, arrancamos con el pago de lo que es el congelamiento de alquileres, crédito UBA, y a eso le tenemos que sumar una situación donde están los aumentos, ¿no? Generalmente, por lo menos los porteños se encuentran con el aumento de la B, el impuesto inmobiliario, estacionamiento, tarjetas de crédito. Recuerden que a partir de enero tenemos el 1,2% de aumento en el consumo de tarjetas de crédito para lo que están domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires. Y todavía quedan lo que es tarifas de servicios públicos que todavía no hay vista si van a ser en marzo o abril, pero en algún momento seguramente va a haber aumento en luz y gas. Sí, bueno, es increíble lo que contás, Damián, lo sabemos, pero de todos modos lo del impuesto a la tarjeta de crédito, a contramano de donde va el mundo, ¿no? Desincentivando el uso de tarjeta e incentivando el uso de dinero en efectivo que a su vez ayuda mucho más a la informalidad, a la evasión. Hay medidas que realmente no se entienden. ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que, como le está pasando a los porteños, están teniendo incluso aumentos por encima de la inflación. Mirá, el estacionamiento es medido al 100% de aumento. En el caso de lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario a BLE, 40%. En el caso del subte, 40%. Y en el caso de este nuevo impuesto, que es el de sellos, o sea, tarjeta de crédito en la Ciudad de Buenos Aires, todo tiene que ver, Carlos, con el hecho de que se le haya quitado la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y obviamente había afán a un recaudatorio. Si vivís en la ciudad y usás un semáforo en rojo, las multas van hasta los 58.000 pesos. O sea, hasta los 58.000 pesos puede costarte una multa por cruce de un semáforo en rojo. Así que obviamente hay un afán recaudatorio para compensar el recorte de la coparticipación que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Y toda la clase media, Dami. Y toda la clase media, Daisy, porque en definitiva le va a terminar pegando a la clase media porteña. que en muchos casos, en la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad con mucha composición del sector de servicio, perdió ingreso. Siempre hablo del monotributista, que si le cortan el servicio de que venía prestando y es un prestador de servicio, pierde su laburo, o un autónomo, o incluso aquel que labura en informalidad y no tuvo posibilidad de retomar al laburo, ¿no? Sí, es increíble, cada vez más. Y lo de la coparticipación, sí, se discute, ¿no? Ahí hay un juicio pendiente, pero lo terminas pagando siempre los mismos. Siempre el eslabón más débil, Damián. Es impresionante con el tema impuestos. Empezamos hablando de eso hoy, que no lo podíamos creer. Va a estar muy difícil vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, te voy a dar una... Vos me decías, hablemos de inflación. Sí. Ya te voy a dar un adelanto. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires le va a ganar por muy encima de la inflación de la IPC Nación. Pero muy por encima, ¿eh? Va a estar muy por encima de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires respecto de inflación a nivel país promedio, porque obviamente los aumentos que se vienen en la ciudad son impensables. ¿Hay algunos más que se nos están escapando? Sí, claro, claro, claro. ¿Querés alegrarnos el domingo? No, no. Yo digo que en materia de impuestos todavía no se dieron a conocer en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que tenemos otras prestaciones de servicio y todavía no se dieron a conocer. Pero me parece que sí, que va a haber más aumentos. Me parece que va a haber aumento en colegios privados, matrículas, aranceles que hay que pagar. Vamos a ver qué pasa con el tema de ingresos brutos. La RETA en su momento dijo que dio puntapié para la baja de ingresos brutos. Por ahora no hay cambio. Ojalá que no los haya. Pero, bueno, tiene que cerrar esa caja. Tiene que cerrar esa caja para la Ciudad de Buenos Aires en algo que fue un cambio abrupto, ¿no? Claro, pero el tema es que la que no va a cerrar ya no cierra es la caja de los consumidores, de todos nosotros. Vos mencionaste lo del estacionamiento. Lo del estacionamiento hace rato que es impresionante lo que cuesta. Y vos haces en tu consultora Focus Market un gran análisis de lo que cuesta mantener un auto. Sé que los tenés en la cabeza, no te voy a preguntar todos los números, pero eso se va a disparar mucho más. O sea, tener un auto hoy en día ya es más que un lujo por los gastos mensuales que tenés. Si nosotros contabilizando estacionamiento en el centro y estacionamiento domiciliario, más mantenimiento del auto, más la BTV, la BTV se va a 2.880 pesos. Más obviamente la carga de nafta que tiene, seguro, patente, etc. Hoy mantener un auto en la Ciudad de Buenos Aires va a estar rondando los 20, 21 mil pesos. Va a ser también un golpe muy fuerte a la clase media, casi es tener una mochila de plomo. Imagínate que tenés solamente un costo fijo del auto, 24 mil pesos, y lo utilizás para tus tareas hogareñas, pero también para laburas, una persona que lo utiliza para ir al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso del estacionamiento, esto se viene debatiendo desde la época de Ibarra, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha crecido muchísimo el parque automotor, pero no se ha dado nada de infraestructura para estacionamiento a los vecinos de la ciudad. ¿Por qué? Porque también otra de las búsquedas es extender el radio de cobro de estacionamiento medido, o sea, que llegue a los barrios, donde no hay estacionamiento, no hay alternativas. Entonces también ahí vas a tener otra vía de recaudación. Pero no le demos más la noticia de los porteños, nos van a matar. No, no, dejemos ahí, pero sí hablamos un poco del consumo en la nueva normalidad. ¿Qué ves para 2021, Damián? Veo una situación donde, a diferencia de otros años de gestión de gobierno, va a ser difícil impulsar el consumo porque tenés que pagar un costo. Si vos querés hacer crecer el consumo poniéndole plata en el bolsillo a la gente, como se prometió en campaña, eso implicaría tener paritarias positivas. Recordemos que los estatales tuvieron solamente aumento del 7%. Estamos en años eleccionarios. Los estatales representan una gran participación del empleo formal en la Argentina. Seguramente eso se va a querer hacer, pero también va a terminar impactando la inflación. Recomponer consumo, en definitiva, también implica que, en alguna manera, se intente frenar o pisar algunos precios de la economía. Eso es, digamos, poder solucionar o paliar un poco el bolsillo de los argentinos, pero después tenemos un problema importante en el mediano plazo, y oxigenarlo con financiamiento. Financiamiento que estamos viendo, ahora se extendió la hora 12, y para el gobierno, el consumo privado en años eleccionarios siempre es importante. Estamos en una situación con muchas restricciones para poder hacerlo. Reitero, la composición de deuda es importante, y me parece que cuando se le quiera mejorar la paritaria, eso también va a terminar impactando en la inflación. ¿Por qué? Porque toda esa masa de dinero que va a ir al mercado y que seguramente es necesario que ocurra, se da en un contexto donde ya tenés un termómetro de la inflación fuerte. A eso sumale el tema del aumento de servicios, que en algún momento se va a dar, y eso va a restar, sobre el aumento de paritaria, restar capacidad del consumidor. Me parece que tenemos un año por delante en materia de consumo. Te diría, rebotando, porque es difícil que caiga más de lo que cayó en el año 2020, pero respecto al primer semestre de 2021 versus 2020, quizás estemos en números equiparando o incluso por debajo del 2020. Sobre todo en consumo masivo, recordarás, Carlos, que marzo, abril, mayo y junio fue el récord de consumo masivo. La gente cocinando en las casas, la gente, digamos, dedicándose más al hogar, y había crecido mucho el consumo. Cuando se acabó la nafta para seguir consumiendo, ahí empezamos a tener los números muy, pero muy negativos, y comercio electrónico creciendo fuertemente otra vez este año. Y si vos tenés que elegir rubros que van a andar bien y rubros que no, ¿cuáles pondrías en cada casillero? A mí me parece que todos los rubros que tienen que ver con consumo de cuidado personal, higiene, van a seguir muy bien. Me parece que todo lo que tiene que ver con decoración del hogar, amoblamiento, van a seguir muy bien. La gente sigue dedicándose a ese tipo de actividades en su hogar. Y después me parece que hay que esperar qué pasa en materia de bienes durables. Creo que las dos acciones que lanzó el gobierno para compra de motos o compra de bicicletas, le estaría faltando lo que es compra de autos, puede ser un impulso importante. Recordemos que en el caso de las motos son 48 cuotas a una tasa de interés muy, pero muy acomodada y me parece que pueden impulsarse algunos sectores a medida que vayan saliendo estos planes que yo creo que el gobierno los va a tener previstos en un año eleccionario. Sí, está bueno ese plan. Y en cuanto a autos, vos viste que se habló mucho que el que tiene alguna capacidad de ahorro, ya hay que hablar de clase media, media alta, para arriba. ¿Es tan conveniente, Damián, comprarte un auto hoy o el famoso me dolarizo comprándome auto? Porque te lo cruzo con lo que hablamos antes. Después gastás 20.000 como mínimo por mes para mantenerlo. El 70% del auto está dolarizado, o sea, siempre va a correr tu nivel de ahorro por esa parte del 70% que está dolarizado en un auto, cuando lo quieras vender como usado. Después está bueno ver cuál es la tasa que pagás en un plan de ahorro y cuál es el periodo que pagás en un plan de ahorro. El auto, ¿va a valer más a futuro si espera una devaluación del peso frente al dólar más a futuro si el 70% de tu composición está dolarizado? Y la realidad es que el mercado de un dólar oficial, Carlos, la consultora que más bajo lo ve son 115 pesos al cierre de diciembre 2021 y la que más alto lo ve, sabés que es Orlando Ferreres que marcó 160 pesos. O sea, que evidentemente ese 70% del valor del auto que está dolarizado y te diría que si hay una devaluación vas a recuperar en pesos lo que pusiste en el valor de la cuota a una tasa X. Sí, con esos cálculos sí, es impresionante. Bueno, y después de auto también hay algunos bienes durables un poco más accesibles que también te podés dolarizar o no? O no es tan así? Ya con el auto se hace el corte. Por ahí la moto, pero muy poquito. No, sí, yo creo que después todo lo que es siendo realizado es porque uno lo compra no como un activo de reservorio de valor sino como un activo de uso como puede llegar a ser un celular como puede ser un equipo de informática pero eso tiene un valor de uso no tiene un valor de reservorio y estamos hablando de poca plata en relación a lo que tiene un costo de un vehículo, ¿no? Bueno, me parece que la gente hoy está tratando de buscar mecanismos de ahorro quizás hoy hay un furor muy fuerte por lo que es la criptomoneda y lo que ha pasado por el Bitcoin creo que es un nicho muy pequeño eso pero sabés que el Bitcoin está volando en el orden de los 29.000 30.000 dólares después de haber estado en un piso de 13.000 dólares ¿no? Está volando y mucha gente quiere ahorrar en ese sentido otros están apostando al dólar o al dólar contado con liquidación que eso se hace con una cuenta comitente y se puede operar en un dólar más barato de lo que estamos viendo en el Blue hoy tenemos un dólar en el MET y en el cotado de liquidación 140 y 142 en el paralelo 166 también hay argentinos que ahorran me parece que también vamos a ver cuando se acelere la inflación a qué tasa ofrece en plazo fijo el Banco Central de la República Argentina hoy en 37% ¿no? Sí que hoy te sigue conviniendo un poco más el dólar ¿no? y hoy te sigue conviniendo un poco más en dólar frente a una expectativa de devaluación por eso creo que si muestra yo creo que el último dato de noviembre el último dato que tenemos es noviembre es como 2% de inflación en diciembre se va a acelerar y yo creo que al Banco Central no le va a quedar otra que subir tasa ¿no? para que justamente desincentivar el ahorro en dólares y que haya más colocación en pesos por parte de los argentinos en ahorro en nuestra moneda bien Damián muy claro como siempre muchísimas gracias y buen buen domingo gracias Carlito felicitaciones a Cristian a Dey me encanta que estén en esta casa de radio y hago corte siento rompo y champán sobre la prueba del barco somos pibes para este 2021 ojalá que me vaya requete genial muchísimas gracias fue Damián Dipache analista económico sin a y Gracias por ver el video.